Sainteeves presenta Destino Natural, una promo que te lleva a vos y un acompañante al lugar del mundo que quieras. ¡Sí! ¡Escuchaste bien! ¡A cualquier lugar del mundo! Hacé clic y participá. Hay premios todas las semanas. ¿Todavía estás ahí? Un viaje al lugar del mundo que vos quieras. Tiramos de nuevo, ¿no? ¡Dale! Hacé clic y participá. ¡Gracias!